Faltando cerca de un mes para las elecciones presidenciales de 2009, al término del mandato de Michelle Bachelet, la moneda envió a Calama a Patricio Rosende, entonces subsecretario del Interior, para hacer una oferta a la ciudad en respuesta al movimiento social, que desde entonces busca que el Estado destine fondos especiales y directos para el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad. Pero de ese gesto, nada quedó. Promesas que se llevó el viento del desierto, porque de los 500 millones de dólares comprometidos, ni un solo centavo se vio en Calama. Y en el caso de Michelle Bachelet es mucho más dramático, porque efectivamente podemos decir que nos quedó debiendo plata, nos quedó debiendo 500 millones de dólares que se habían, digamos, firmado para el desarrollo de la comuna, que en definitiva nunca estuvieron en ningún lado, y es decir, no se reincorporaron como un documento, como un compromiso de Estado, y fue más bien un compromiso de gobierno en un año electoral, bien desesperado, y que nosotros sentimos que al menos en Calama le va a pasar la cuenta. Pero los partidarios de Michelle Bachelet prefieren desviar la atención del incumplimiento del compromiso hacia el actual gobierno, dando avisos de lo que podría interpretarse como una completa falta de autocrítica. Hay que pasar la cuenta, yo creo que hoy día, y lo ha dicho la propia expresidenta Chile, cambió. Hoy día tenemos una ciudadanía que está bastante más empoderada, está bastante más consciente de sus derechos, y también está mucho más exigente desde el punto de vista del cumplimiento de los compromisos. Aquí, obviamente, hay una deuda pendiente, no solamente de la expresidenta Bachelet para con Calama, sino que también, y con bastante más énfasis, de este gobierno. Es cierto que el país ha madurado, que la gente de Calama ha madurado, y tal como lo señala el diputado Espinosa, en esta ocasión no dejará pasar promesas incumplidas. Nosotros vamos a tener la consecuencia que justamente se inició en agosto del 2009, cuando Michelle Bachelet era presidenta, ha continuado en este periodo, y seguirá con el gobierno que venga para que cada uno cumpla su compromiso, más aún si a lo mejor han sido gobiernos o candidatos que ya han estado en el gobierno. No nos olvidamos de los compromisos, tenemos todos los documentos escritos. A mí me parece que ya hay algunas cuestiones que no pueden volver a repetirse, y espero que cada uno haya sacado elecciones al respecto. Pero se acerca la etapa más intensa de las campañas presidenciales, y seguro Calama estará en la ruta de las giras de los candidatos al sillón presidencial. Nosotros lo que queremos es que ellos firmen públicamente ese compromiso de cada uno de los candidatos, sea con la ciudad, y después que la ciudad cobre efectivamente si no cumple. Cuando alguien no cumple un compromiso tiene una palabra muy fea, y nosotros queremos efectivamente, y ojalá que cada uno en su gobierno honre lo que ha comprometido. Los calameños en los últimos años hemos aprendido a organizarnos ciudadanamente, y creo que tenemos un reconocimiento de la gente seria que hace política en Chile. Un compromiso que será exigido a cada uno de los candidatos en campaña presidencial que visite la capital del Loa. Un respaldo que permitirá a los calameños cobrar los sobrecimientos hechos en periodo electoral, porque la elección ya fue aprendida.